Un saludo bien especial a la cumpleañera Isabel del Rocío López, de parte de su papá Ángel López y toda la familia. Le desean muchas felicidades y que viva la cumpleañera. Asimismo también, saludos para el capitán Luis Córdoba, de parte de su esposa Angelita Carpio y sus hijos. Feliz día, papá. A mi gente de San Borondón, un abrazo bien especial para ustedes. A toda mi gente de San Borondón, a mi gente de Bava, un abrazo a mi gente de Bava, que nos escuchan también allá. A la familia Vázquez, un abrazo con cariño para ustedes. Al señor Félix Orrala Reyes, al señor Raúl Orrala Manchón y sus hijos, un abrazo. Y a todos los papás de acá, del Ecuador y del mundo que nos escuchan, un saludo grande. Feliz día, papá, de parte de Aguilar y su orquesta para ustedes. Vamos a seguir con esta alegría. Viene algo de la producción número 10, para que lo goce y lo baile así. Aguilar, esta es su orquesta. ¡Vámonos! Ahora te estoy conociendo y sé de verdad cómo eres, distinta a las otras mujeres que yo conocí. Y siempre son cosas pequeñas, lo que te distingue de ellas. Tu forma de andar por la calle, tu vida con tantos detalles, y aquellas pequeñas manías de tu corazón. Los pedos jugando en mi pelo, mi caricia te lleva del cielo, y el duerte curioso que baila en tus ojos y me hace perder la razón. Te quiero porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. Y ahora te estoy conociendo, pequeño rincón de sorpresas, y ahora ya voy comprendiendo, Porque pienso en ti, porque pienso en ti, y a ti no hay días igual. Jamás adivino tus planes, si entras o sales, no sé lo que hace, pero algo me lleva hacia ti. Te quiero porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. Te quiero porque eres así, y no te pareces a nadie, porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. Te quiero porque eres así, y no te pareces a nadie, porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. Te quiero porque eres así, y no te pareces a nadie, porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. Te quiero porque eres así, y no te parece a nadie, porque eres capaz de historically amores de antes. Díganme una cosa, ¿cómo la están pasando? ¿No están cansados? Levánteme la mano si no están cansados Me gritan bien fuerte, ¡viva Radio La Tuya!